Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he falatado Perdón Cariño Amado Ángel Adorado Dame Tu perdón Jamás Ahora quien separe Tu amor De tu amor Y el mío Porque Todo lo que enseño Es que en amor Viva por tu amor Viva por tu amor Con un poco de amor Que es todo lo que enseño Que es todo lo que enseño Mi pobre corazón Música 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 Si sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el que De mi única ilusión, de mi única ilusión Ven cálmame esas angustias con un poco de amor Que es todo lo que encía, que es todo lo que encía Mi pobre corazón Que es todo lo que encía, que es todo lo que encía Mi pobre corazón Besándome en la boca me dijiste Solo la muerte podrá alejarnos Y fue tan hondo el beso que me diste Y a mi cariño lo encadenó Que culpas tengo yo si otros amores Me arrancan de tus labios los traidores Que culpas tengo yo de amarte tanto Si fue tu boca quien me enseñó En un beso la vida Y en tus brazos la muerte Me sentenció al destino Y sin embargo Y sin embargo prefiero verte En un beso la vida Te entrega Te entrega y lo has mentido Y si ayer me dio por vida Hoy me matará tu amor Si el eco de esta pena Si el eco de esta pena te conmueve Haré que cure mi mal de ausencia Verás que el pesimismo que me envuelve Será alegría para los dos Y en esa vieja calle que atesora Y en esa vieja calle que atesora La voz de un juramento nuestro arroyo Se volverán a unir mi amor y el tuyo Lejos del mundo, cerca de Dios En un beso la vida Me sentenció al destino Y en tus brazos la muerte Me sentenció al destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la vida Le entrega y lo has mentido Y si ayer me dio por vida Hoy me matará tu amor Donche de Ronda Qué triste pasa Qué triste pasa Qué triste cruza Por mi banco Noche de Ronda Cómo me llena Cómo me llena Cómo me llena Cómo lastima Mi corazón Luna 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 que se quiebra Sobre la niebla De mi soledad Cómo me llena 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 De mi soledad Cómo me llena Cómo me llena Que sin daño, que da en pena, que se acaba por llorar Dile que la quiero, dile que me muero De tanto esperar, que vuelva ya Que las rondas, no son buenas Que hacen daño, que da en pena Que se acaba por llorar Cuando tú te des cuenta, que he sido yo, tu único amor Arrepentida venderás a buscarme, pero ya en mí, tú encontrarás amor Difícil, que yo vuelva contigo, pues tú no mereces mi amor Difícil, ya no tienes remedio, es mejor que te vayas Y no vuelvas jamás Si fuiste tan solo la culpable Que este amor terminará, así para siempre Te digo adiós Te digo adiós Y es mejor así Sigue tu vida mujer Lejos de mí Te digo adiós Y es mejor así Y es mejor así Y es mejor así Y es mejor así Sigue tu vida mujer Sigue tu vida mujer 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 Tienes el perfume de un arango en flor El altivo porte de una majestad Mujer 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 La divina magia del matar del ser Y la maravilla de la inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la razón de mi existir Mujer Tienes el perfume de un arango El flor El altivo porte de una majestad Salve entre los filtros que hay en el amor Tienes el hechizo de la livianidad La divina magia de un matar del ser Y la maravilla de la inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la razón de mi existir Mujer 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 ¿Dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? ¿Que no sienta lo que yo siento? ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Tú sentirás en las noches un lamento Ese soy yo que me encuentro junto a ti Porque sé que no duermes, que tú no vives tranquila Que la ausencia te mata, que tú no eres feliz Pero dónde tú irás, que no vaya mi pensamiento Dónde tú irás, dónde tú irás Tú sentirás en las noches un lamento Ese soy yo que me encuentro junto a ti Porque sé que no duermes, que tú no vives tranquila Que la ausencia te mata, que tú no eres feliz Pero dónde tú irás, que no vaya mi pensamiento ¿Dónde tú irás? Todas las noches la paso soñando contigo Con tus caricias y con tu querer Sueño que estás a mi lado, dormida en mis brazos Mientras te beso, con tierno calor No quisiera despertar por temer que todo fue tan solo un sueño No quisiera despertar si he de quedar sin tu cariño Por eso ansío que nunca termine la noche Para tenerte siempre junto a mí No quisiera despertar por temer que todo fue tan solo un sueño No quisiera despertar por temer que todo fue tan solo un sueño No quisiera despertar si he de quedar sin tu cariño No quisiera despertar si he de quedar sin tu cariño Por eso ansío que nunca termine la noche Para tenerte siempre junto a mí Para tenerte siempre junto a mí No quisiera despertar si he de quedar sin tu cariño Vamos mi negra linda, hay que bailar Te brindas un toqui toqui para gozar Sueño que te abrazo Sueño con tus besos es el toqui toqui Sueño con tus ojos es el toqui toqui caramba Mi negra linda, hay que bailar Te brindas un toqui 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 para gozar Sueño con tus besos es el toqui toqui Sueño con tus besos es el toqui toqui caramba Mi negra linda, hay que bailar Te brindas un toqui toqui para gozar Vamos mi negra linda Hay que bailar El ritmo toqui toqui Para gozar Sueño con tus besos Es el toqui toqui Sueño con tus ojos Es el toqui toqui Caramba Vamos mi negra linda Hay que bailar El ritmo toqui toqui Para gozar Oh yeah Do it man Do it Do it Do it Throw your head And hold your nose Turn your head And point your toes That's it Toqui The nothing toqui Let it go baby Let it go Yeah Yeah Ah That's the toqui The nothing toqui What do you say baby Let's hit that floor Come on Let's hit that floor I'm ready And willing Let's go baby Come on Nuevamente tu retorno a lo pasado Me atormenta Hasta hacerme padecer Olvidaste Que un día Habías jurado Que jamás Volvería A suceder Ya no importa Que trates De olvidarme Ya no importa Que trates De quererme Nunca más Ya tu amor Poderá vencerme Porque al fin Me demuestrará No quererme 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 Ni não bispo De um No quererme No quererme No quererme Ik No quererme Ajいました I alan Ya no importa que trates de olvidarme Ya no importa que trates de quererme Nunca más ya tu amor podrá vencerme Porque al fin me demuestra no quererme Yo te conocí sentada en el café Y cuando te vi de ti me enamoré Y al mirar tus pies, tralalalalala Aunque no lo crea de la letra me olvidé El dendo gordo del pie Por la punta del zapato feo y chato se te ve El dendo gordo del pie Por la punta del zapato feo y chato se te ve Que se te ve, que se te ve, que se te ve Que se te ve, que se te ve, que se te ve Que se te ve, que se te ve, que se te ve El dendo gordo del pie Por la punta del zapato feo y chato se te ve Que tengo gordo del pie Por la punta del zapato fue muy chato CTV Yo te conocí sentada en el café Y cuando te vi de ti me enamoré mamá Y al mirar tus pies Aunque no lo crea de la letra me olvide Que CTV Que CTV Por la punta del zapato fue muy chato CTV Que CTV Yo te conocí sentada en el café mamá Que CTV Y cuando te vi de ti me enamoré mamá Oye Muchacha Baja la pata, baja la pata Mira que CTV El dedo corto del pie muchacha Y que feo amarelo Que CTV El dedo gordo del pie Que CTV Por la punta del zapato fue muy chato CTV Que CTV Que CTV Que CTV mamá Que CTV Que CTV Que CTV Que CTV Baja la pata muchacha Tú no creo que te das bien de la letra No te duro eso 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 Y llamo No te duro que ainsi No te duro eso Vamos a encontrar Lama Después de haber rodado tanto vagando sin rumbo por negro camino Al fin regresas a implorarme fingiendo un cariño que nunca sentí Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu signo y el mío Es muy justo que tú sepas el dolor que yo sufrí que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti que te sientas muerta en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu signo y el mío Es muy justo que tú sepas el dolor que yo sufrí que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Y tú, no más por un puñado de oro Que te sientas muerta en vida como un día me sentí y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu signo y el mío La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 lai, la, 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 la Diejuin noche te vengo siguiendo Diejuin noche queriéndote amar Buscando en tus labios divinos El néctar sublime De un beso sensual Día y noche por calles te sigo Te veo cuando llegas al bar Día y noche sufrir es mi sino Saber que otros hombres te vas a entregar Por tragos y besos mezquinos Marchitas tu vida sin ver el final Que pueden tener esas citas Y tu por borracha desprecias mi hogar Que pueden tener esas citas Y tu por borracha desprecias mi hogar Día y noche por calles te sigo Te veo cuando llegas al bar Día y noche sufrir es mi sino Saber que otros hombres te vas a entregar Por tragos y besos mezquinos Por tragos y besos mezquinos Marchitas tu vida sin ver el final Que pueden tener esas citas Y tu por borracha desprecias mi hogar Que pueden tener esas citas Y tu por borracha desprecias mi hogar Y tu por borracha desprecias mi hogar Desprecias mi hogar Al y a menos Que pueden tener esa citas Te veras Cuanco